Y, recuerdo que Nico Ramírez me metió tres horas y media. Cuatro años después, ya vamos por hora y media. Dentro de unos diez años ya él se ha retirado y yo todavía voy a estar. Entonces, yo creo que por ahí va muy bien. Bueno, yo quiero que repitan conmigo. Somos unos campeones y campeones. ¿Oye, estáis? Somos unos campeones y somos unos campeones. ¡Somos campeones! Muy bien. Buenas noches, gracias, señores de la mesa, señores diputados. Este tema para el Banco Nacional es muy importante porque tiene mucha relación con lo que son nuestros valores. Nosotros también como colaboradores, los cinco mil empleados que somos, practicamos unos valores. Entre ellos está el tema de la proactividad. Está muy relacionado con lo que cada uno hace. Ustedes saben que levantarse a las siete de la mañana, a las cuatro y media. Estos sueños no se pueden postergar. Hay que hacerlos en el deporte. Es una disciplina. Hay un segundo valor que se llama pasión por la excelencia. Es hacer cada día las cosas bien hechas desde la primera vez. Y tenemos otro que se llama también gestión ética. En estos que no entrenan, se lo devuelven mañana. Aquí no se vale. Aquí hay que entrenar y hay que ponernos. Para el Banco Nacional yo tengo mucho orgullo de estar presente ya por varios años en esta carrera. Y, si Dios quiere, vamos a seguir ahí porque también el Banco Nacional es responsable con la salud de todos y todos los pacientes. Muy buenas noches y muchas gracias y vamos a disfrutar la teléfono. Gracias. Muchísimas gracias, don Rodríguez. Voy a continuar. Les tengo con don Gustavo Ares. Les va a hacer una presentación muy específica y les va a dar información muy detallada. Información muy detallada respecto a la actividad de este año, corredores. Ya ustedes se van a dar cuenta, entonces lo vemos con él. Bueno. Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Aquí estamos un año más contribuyendo con el deporte, con la cultura, con el ambiente. Y queremos hoy, como lo hemos hecho en estos 22 años, hacer la presentación de quiénes son los que hacen posible el participio de la segunda división de la carrera. Gracias. Gracias. Gracias, señor.